¡Oh! ¡Descarga nuestras apps datys! ¡Oh, bemen! ¡Muy pronto podrás usar mí! ¡Mi mascota virtual! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira, no ve! A ver, a ver qué tenemos por aquí. Ah, tenemos que vender este. ¡Ay! Yo no quería manejar el helicóptero. ¡Oh! Ni modo. A ver, está para acá. ¡Ay! Pero sí está difícil administrar ya tanto en... ¡Uy, sí! Mira, mira, tenemos que cambiar a esta vista. Y se da lo. Ahí está. Ya se me movió esa cochinada. ¡Ahí está! ¡Uy, ahora sí! Vamos a seleccionar esto. Y lo vendemos. ¡Amé! ¿Cómo van estos? ¿Esos están bien? Vamos a seleccionar a los guardias. Ahorita no hay nada que hacer. A ver, vende un monoprosodio. Aumenta la visibilidad de los dinosaurios. Ah, podemos hacer eso ahí. Envenenó a algunos dinosaurios. ¡Uy, memen! Necesitamos hacer esto ya rapidísimo. ¡Ah, sí! Y vamos a hacer la gestión. ¡Uy! ¡Mira! Podemos colocar esto así. Y le ponemos un camino. Y vamos a poner también por acá más visibilidad. A ver, ¿en dónde? O de aquí, mira. Aquí yo creo que está perfecto. Así. ¡Uy, sí! Y solo lo unimos con un camino y listo. Ahí está. ¡Uy! A ver, ya está la... Ahí está el anquilosaudio. A ver, sí. ¿Qué es lo que quiere que haga esta cosa? Vamos a ver al anquilosaudio. ¿Cuáles son sus estadísticas? ¿O qué me dice? ¡Uy, está bien genial este! ¡Sí! ¡Oh, memen! Un lugar de pudo sanquilosaudio. ¡A mí! Asegúrate. Ah, nada más necesitamos. ¡Uy, no! ¡Uy, memen! ¡Memen, memen, memen! Tenemos que apesotarnos. ¡Uy, uy, uy, uy! Tenemos que hacer esto rapidísimo. Con permiso, con permiso, con permiso. Vamos, 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 vamos. De inicio, un poco eso. ¡Uy! Solo queda uno. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! ¿Se puede voltear el carro? Al parecer sí, yo no sabía. ¡Oh, memen! A ver, ahí está. De inicio, un poco eso. Y ahí está. Ya quedó todo. Necesitamos ya dejar de hacer los sabotajes. De que nos hagan los sabotajes. Ahora sí. Bañadita de ya necesitamos. Llevar este acá. Todavía está cómodo. Vamos a leer sus estadísticas. ¿Se ve qué dice? Viven en pequeños grupos sociales. Y prefieren tener a pocos dinosaurios en la secanía. ¡Uy! Muy bien. Entonces, poca población. Sí, sí, sí. Vamos a domirlo rapidísimo. Aumenta la visibilidad de los dinosaurios a 90%. Ah, aquí les falta visibilidad. No sé cómo está pasando eso. Galería de observación. Vamos a ver si la puedo pegar aquí. Aquí sí se puede mirar. ¡Oh! Viven, ven. Vamos a mirar. Se construye el camino. Ahí está. A ver. Esto se pausó. Y vamos a ver. Aquí cómo van estos. Social. La codex. Y estos. Voy a ver si uno más no les afecta a la población. Voy, mami. Aquí sí puedo meter otra área ahí. Uy. Amé. Aquí vamos a ver si puedo meter una galería de observación. Mira, por aquí. Amé. Vamos a asegurarnos de que no choquemos con las cosas. Y tal vez sí podemos. Aquí sí se puede, mira. Ahí está. Uy, sí. Amé. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacer el camino. Y ahí está. Incuba, crea y libera al menos tres dinosaurios nuevos. Soltá dinosaurios. Asegúrate que los dinosaurios... Bla, 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 bla. A ver. Estos son nuevos. Uy, lo que sí, definitivamente yo no quiero criar. Son... Tiranosaurios. A ver, necesitamos venir. Adormir a este. Ok, sí le voy a... Voy a intentarlo. Amé. Vamos a intentar secar rapidísimo. Aquí. Yo creo que sí está demasiado grande. Y si me permite, está bien aquí. Mira, social. Puedo tener uno de estos. Social. Uy, sí se puede. Uy, sí se puede. Bosque. A este le falta bosque. Vamos a hacer bosque rápido. Si no, se va a enojar. No, 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 no. Está vaciéndolo bien. A ver, bosque, ahí está. Bosque, comodidad. Aquí está, anquilosaudio. Sociedad. Bosque. Estos, ¿cómo están? Ovasión. Ovasión. De aquí. Si veo que no les gusta, loquito. Uy, sí. A ver, social. Pasión. Este ya, ya se está. Está haciendo eso. ¿O qué me marca aquí? Ah, no hay subestación. Me falta aquí energía. Vamos a hacer esto así. Y ahí está. Uy. Tenemos tentaites de energía libre. Vamos a ver. Protección con tapagones. Soltad dinosaurios. Cero de test. No sé si estos cuenten. Si no los vendo. Oh. Eh, pareda, bosque, pantano. Estos necesitan muchísima extensión de terreno. A estos yo creo que les puedo recortar el terreno. A mí. Sí, mira. Sí me funcionó. Soltad esos tres dinosaurios. Ahora lo que necesito es. Domilos. Y entegalos. Vamos aquí. Vamos a seguir sacando de esto. Vamos a vender estas cosas. Y mira. Tenemos demasiado dinero en. Ganancias por minuto. De las instalaciones. Uy, mira. Este fue disponible. Pero ¿en dónde? Peñasco. A mí. Vamos a mí. Oye, hay que apresurarnos. Mira, ya le están sedando ahí. Centro científico. Centro de investigación. Creo que no tengo nada que investigar. Uno. Pues por ahorita todo lo veo bien. Sí, yo también lo veo todo súper bien. De estos me necesito de saciedad. Estos son demasiado peligrosos. Estos son los otros canívoros. A ver, vamos a intentar cerrarles la cerca. A ver. A ver. A ver si les gusta estar aquí. Bosque. Vamos a ponerles un poquito de bosque. Y a ver si les gusta eso. Paisaje. Bosque. Les falta más bosque. A ver así. Les falta un poquito más de bosque. Un poquito más. A ver así. Y les falta también padera. A ver. Este bosque yo creo que ya es suficiente. Sí. Ahora les falta pastizal. ¡Ay! A ver. Vamos a hacer esto gigante. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo, eh? ¡Ay! Me equivoqué de botones. ¡Oh! ¡Me man! A ver. De padera ya está. A ver. Un poquito más de bosque. ¿Así? ¡Ay! Ahora les falta una pizca de pradera. A ver. La forma fácil ya de solucionar eso. Es ampliando un poquito esto. Así. ¡Uy! Mira. Y aquí les vamos a poner padera. ¿Crees que con eso? Tal vez. Ahí está. Bosque y padera. Población y social. Todavía les cabe un montón de estos. Ganancias por minuto. De las instalaciones de los visitantes. A ver. Acá te vamos a meter algo. Visitantes. Refugio de emergencia. Oté. El oté. Sí me debe de dar ganancias. Estación de monodiel. Tiendas de regalos. Vamos a meter otro hotel. Vamos a meter otro hotel. Y vamos a colocarle un camino. Ahí está. Suelta un no sé qué. Todavía no tengo ese. Oye, a ver. Vamos a seleccionar otro contrato. Yo creo que de seguridad. Aumenta el total de visitantes a 4,800. Sí, sí se puede. Vamos a poner energía. A mí. Vamos a mí. Ahí está. ¡Uy! Está complicado. Sí. A ver. Sí vamos a verificar estos. Cómo van. Población. Estos están bien. El anquilosaudio. Es el que me daba. Pendiente. Este y este. ¡Uy! ¡Mamén! Están perfectos. Mira. Ahora lo que podemos hacer. Vamos a meter más dinosaudios. Acá atrás. Y vamos a meter una pueta aquí. Yo creo que la pueta. Destricciones del edificio. La pueta va a ser aquí adentro. Y vamos a crear más dinosaudios. Ticetatops. Vamos a crear. A ver estos. Debe de tolerarse. Ticetatops. Operaciones. Ganancias por minuto de las instalaciones de visitantes. Pues con Dazón no suben a él. ¡Oh! Ya no caben. No. Se me olvidó subir. El número de gente. ¡Oh! Vamos a subirlo todo. A ver. La tienda de dopa. Costo de. De esto. Ahorita me va a empezar a dejar gente. A ver. Esto que es. Estación de vigilancia. El hotel. Baño. La tienda de regalos. Pues con Dazón no subía en el dinero. ¡Oh! Ya no cabían. ¡No! Sobrepubación del paque. 5%. ¿Qué dice? Dinosaurios visibles. 7. Ese está perfecto. Vamos a solicitar autocontacto. Con este A.B. Usa el centro de expedición para desentrar un fósil de carnívoro. Sí. Ese está fácil. Mira. Vamos a desentrar un fósil de carnívoro. El que sea. No decía cuál. Consigue un fósil de carnívoro en una expedición. Tiseratops. ¡Ay! No quería soltar el Tiseratops. Bueno. Ni modo. Oye. ¿Por qué tengo aquí uno dormido? Ni me acordaba de estos. A ver. Vamos a llevarnos a este. Y el Tiseratops. Ahorita lo vamos a llevar para allá. Vamos a ponerle pareda. ¡Uy! Y también vamos a poner pareda. Tal vez con ese bosque es suficiente. Amé. 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 Aquí me podían caber otros. Quintos y tus audios tal vez. No sé. Amé. Este lo voy a vender. Vamos a poner otro Tiseratops. Vamos a soltar este. Vamos a soltar este. Equipo de transporte. Necesitamos rapidísimo. A ver. Con los caditos. Vamos a añadir Tidea. ¿Por qué necesitamos? De abastecer estas cosas. Y luego con este. De abastecemos estos dos. Porque si no. Se van a enojar. Vamos a ver. Hay que tener cuidado. ¡Uy! A ver. ¿Estos qué? ¿Cómo son? ¿Qué onda? Son sociables. Mira. Son alimentadores bajos de los herbívoros. Viven en grupos sociales grandes para sobrevivir a los emperadores. Les hagan a tener. Y les hagan a tener. Son vulnerables ante todos los. Los. Depedadores. A mí. Ganancias por minuto de esto. Este me está quitando. La comida rápida. ¿O qué se pasó a ese? Vamos a venderlo por 10. ¡Uy! Mira Ticera Tops. Vamos a llevarnos este para acá. Con este. El Ticera Tops. Oh, necesito ponerle comedero. Este también con el Ticera Tops. Y apenas me lo están llevando. A él lo bueno. A mí. Operaciones. Visitantes. No, visitantes no. Decoración tampoco. Amenaza de Dinosaurio. ¿Qué se está enojando? Ah, es para los vehículos. A ver. Vamos a poner rapidísimo aquí. Entonces. Un alimentador. Sí, mira. Aquí está el alimentador. Y agua. Agua, 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 agua. Me estaba faltando el agua. Se ponele el agua por acá. ¡Uy! A ver, ahora sí. Vamos a añadir tareas. Vamos a añadir las tareas. Y creo que ya no tengo tareas por ahorita. Permitir que un velocidad automático de acodex en combate. A ver. Vamos a dormir este. Y vamos entonces a hacer un velocidad automático. Y un acodex. Vamos a mí así. Oye, estos eran bien pegados. Sí, les gustan sus manadas. Dilophos audio. Vamos a meter más de esos. Son muy sencillos de tener. Los más difíciles. Definitivamente son los otros. Los velocidaptores. A ver, este socialmente está bien. Ah, entonces puedo tener un tisera tops nada más. Genial. Mira, aquí entonces también podemos hacer otra vez esto. Secados. Podemos meter dos secados así. Y aquí podemos poner dos tipos diferentes de carnívoros. Oh, no. Una tormenta tropical. No, 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 no. Habito los defugios. Vamos a abrir los defugios. Y vamos a enviar rapidísimo a estos. O sea, que duerman a los velocidaptos. Que si no, se van a enojar y luego van a empezar de fastidiosos. Estructura dañada. Ya dañó una estructura. Luego, luego está cochinada. Vamos a mandarlo de para. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Aquí. Me hace falta. Pero sí tengo centro contra tormentas. Pues sí, pero mira, es una porquería. No funciona. Velocidaptos para matar a Dacodex. Vamos a ver. El Dacodex ya está. Mira, aquí tenemos comodidad. No le encanta esto. La tormenta. A ver. Entonces el Tissedatops sí puede estar solo. Uy. Ya me dañó todo. Añadita de A. Creo que ya lo habían cargado esto. Y vamos a asesinarnos. Oye, espero que ya pase rápido la tormenta. Ojalá. Mira, necesitamos tener cuidado. Amé, los velocidad. Todos ya se quedaron dos, amigos. Un dinosaurio ha alcanzado la madurez. Ya, ya. Ya pasó la tormenta. Uy. A ver, vamos a soltar al Dacodex. Y ahora el velocidad apto. Seca, Dota. ¿Quién la rompió? ¿Quién la rompió? Uy, ¿por qué la rompieron? También como que no les gustó. Uy, ya vos. No, como que no me gustó tener dinosaurios chiquitos. Son muy caóticos. Uy, si son demasiado caóticos estos chiquitos. Ahora tengo que dormir a todos. Tengo dos, cuatro, seis. No, no, no. Ya no voy a tener chiquitos. Vamos a esperar que se dueman. No, mejor yo creo que los voy a vender. Y voy a meter más de los gandotes. Amé. Vamos a amé. Añadita de A. Poca salud. Poca salud de dónde, ¿quién? Ay, ya ni me acordaba de estos. Ay, mejor sí que venderlos. Sí, estos son muy nerviosos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, no, 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 no. Está muy difícil cuidar a estos. Ya, ya lo destruyó. Ahora sí. Necesitamos. Don, mira este. Necesitamos dormir rapidísimo a este. Porque si no, va a empezar a destruir la seca. Ya, cae ese pelín si quieren. Mira, mira, mira. Ahí va a empezar a destruir la seca. Vamos a abrir ya el refugio. Y. Hay que tener cuidado. Vamos a amé. También voy a vender estos mejoros. Los. Velocidad todos. Porque sí está muy difícil cuidarlos, ¿saben? Ay, sí, para estar. ¿Cómo se llama? Para estar haciéndome cargo de todos. Pues sí está muy complicado. Sí, mira. Mejor también. Vamos a añadir. Y vamos a vender estos. Vamos a ver. Vamos a poner un nuevo contacto. Este. Ya tengo todo. Ya solo me falta este. Uy. A ver. Vamos con el de seguridad. Evita que ocurra un apagón durante 10 minutos seguidos. Uy, me ven. Ya, mira. Lo que podemos criar son otros dos de estos gandotes. No son muchísimo. Muy sencillos de cuidar. Incubar y cría. Sí, fácil. Uy, vamos a criar rap. Entonces. No, ya no hagas chiquitos ahí. Vamos a hacer estos gigantotes. Mira. Vamos a darle más puntos. Vamos a darle esperanza de vida. A ver. El que más puntos me des. Vamos a hacer el que más puntos nos dé. Listo. Y aquí no hay nada que modificar. Y vamos a hacer otro de estos. Vamos a crear otro sedatosaurio. Soltad dinosaurios. A ver. Ya están dos de estos. Esto ya está electrificado. No lo necesito. Pero bueno. Aquí. ¿Cómo van estos dinosaurios? Van bien. Sí. Todo está en Odenaen. Uy. Es que sí se pasan los chiquitos. Sí. Menos estos. Los herbívoros son muy fáciles de cuidar también. Los carnívoros son los que son muy difíciles. Mira. A ver. Vamos al centro de investigación. Porque creo que hay investigaciones nuevas. Sí. Mira. Estiracosaurio. Vamos a sacar de aquí. Estos. Y vamos. Ya no puedo sacar más de ahí. Edmontosaurio. Vamos a sacar todo lo que se pueda. Mira. Ya tengo un montón de ganancias. Evita que haya apagones. A mí. Si meto estas cosas de entretenimiento. ¿Funcionarán? Vamos a hacerle camino. Y falta otro. Operaciones. Centro científico. Centro de seguridad. Pues ya. Ya están. Ganancias por minuto. 55 mil. A mí. Riesgo de sabotaje bajo. Oye. Este estado bien difícil. ¡Uy sí!